La importancia del cuidado de la salud mental y la necesidad de su refuerzo en el sistema sanitario público, los problemas a los que se enfrentan las personas, las familias y los profesionales que la tratan y en especial la salud mental en los jóvenes. Son asuntos que han centrado el debate en la mesa redonda La Salud Mental, un derecho vital, celebrada en la Casa de la Juventud. Un encuentro en el que han participado representantes de la Asociación Andaluza de Supervivientes por Suicidio, Ubuntu, el colectivo dignamente formado por personas con diversos trastornos mentales y de la Administración Educativa a través del Servicio de Orientación en Educación Secundaria. Estamos reivindicando el cuidado de todas las personas que tengan esa necesidad que cada vez son más desgraciadamente porque vivimos en un sistema en el que la salud mental está cada día deteriorándose más. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro personas tendrá problemas de salud mental a lo largo de su vida. Los registros sanitarios en nuestro país indican además que uno de cada diez adultos y uno de cada cien niños tiene un problema de salud mental, viéndose afectadas las mujeres en el doble de los casos. Llama la atención el que uno de cada diez españoles tome ansiolíticos y uno de cada veinte adultos antidepresivos. Y destaca en la atención primaria que entre el 40 y el 60 por ciento de los motivos de consulta en los centros de salud estén relacionados con patologías mentales, un porcentaje que aumentó más de un 20 por ciento a raíz de la pandemia por la COVID-19. No podemos hablar de edades porque efectivamente se va ampliando desde la pandemia, hemos notado un aumento del deterioro de la salud mental. En el caso de los más jóvenes se ha incrementado la incidencia detectada en los centros educativos, un incremento que viene produciéndose desde antes de la pandemia, según Nuria Baeza, orientadora en educación secundaria, quien niega que eso se traduzca en que las nuevas generaciones son más débiles y vulnerables. Esta profesional reconoce la influencia negativa de aspectos como las redes sociales o el uso sin control de las tecnologías, pero señala como razón de mayor peso el que la juventud cuente a día de hoy con más herramientas para reconocer que tiene un problema y pedir ayuda. Yo creo que lo que diferencia a la juventud de hoy en comparación con antes es que a ellos sí les vamos cada vez dotando de más herramientas para que ellos identifiquen y para que ellos vean que realmente no están gestionando bien un problema. Entonces no se trata que hoy voy a hablar aquí de debilidad o de vulnerabilidad, se trata y no se trata de comparar generacionalmente que ahora se está peor que antes. Los orientadores piden una mayor coordinación con el sistema de salud y más recursos para prevenir en vez de solo intervenir cuando ya hay un problema. Intentar que esa coordinación sea mucho más fluida e intentar que aumenten los recursos porque al final se trata de que seamos más profesionales identificando e interviniendo. Desde educación deberíamos de articular en los centros más medidas para identificar más prontamente y para poder centrarnos en la prevención y no en la intervención como muchas veces ahora no vivimos en el día a día. En el centro del debate, en esta mesa redonda, la necesidad de crear redes de apoyo para el encuentro entre personas que están pasando por lo mismo y con el fin de eliminar estigmas y desdramatizar. Se demuestra que efectivamente el trabajar con personas como tú, el desdramatizar, el quitar ese estigma a nivel de asociaciones de enfermos mentales y a nivel de familiares también. Sobre todo también la demanda de una atención sanitaria pública adecuada, centrada en la terapia y no en la medicación e integral, incluyendo el aspecto social de la persona. Una mejora que supone un aumento de la inversión en salud, pero un ahorro a las administraciones públicas en otros aspectos, como pueden ser las pensiones no contributivas, según señala el representante del colectivo Dignamente, José Lorente. Tienes que esperar demasiado, después las consultas son demasiado espaciadas en el tiempo, pasan meses y los profesionales no cuentan con mucho tiempo para atenderte, para escucharte. Entonces, a lo que se recurre es a la medicación para aliviar el malestar. Como se ha demostrado en otros países, lo que mejor funciona es la terapia familiar, atendiendo a la persona con el problema y a su entorno, y por equipos, como te digo, multidisciplinares en el que esté el psiquiatra, la psicóloga, el trabajador social. El Salón de Actos de la Casa de la Juventud de Cádiz ha sido el escenario de esta puesta en común y de la reivindicación de distintos colectivos de afectados, familiares y profesionales de la salud. En la organización, la plataforma ciudadana La Salud Mental es un derecho de reciente creación y que aglutina a distintas organizaciones y entidades del ámbito sociosanitario, social y educativo. Bueno, pues, os voy a contar un poco. Yo normalmente en los eventos que hemos organizado...